Música Al fin podré comer mi fruta favorita Ángel, casi olvido que me habías pedido esto En verdad, muchas gracias Rafa, pero no me refería a la herramienta, lo que yo quería es la fruta, que tiene el mismo nombre Pero no te preocupes, esta anécdota es perfecta, nos dará el empuje que necesitamos para iniciar el tema de hoy Las palabras homónimas Etimológicamente provienen de las palabras ovo, igual o nomos nombre, significa igual nombre Este término lo usamos por ejemplo cuando hay dos o más personas que tienen el mismo nombre Tengan o no algún vínculo familiar, a esto se le conoce como un caso de homonimia Ahora si, dejemos de hablar tanto, alisten su cuaderno favorito y un lápiz Vamos directo a desarrollar el tema de hoy Palabras homónimas Miren amigos, las palabras homónimas son términos que llevan el mismo nombre pero tienen significados distintos Un ejemplo es Lima, que puede ser la ciudad, una fruta, una herramienta o la acción de limar Todas son Lima Entonces, tal y como lo hemos mencionado en el desarrollo de otros temas Es importante que en cada conversación estemos atentos al contexto de la situación Y también a la intención que tiene el interlocutor para que el mensaje que nos ofrece tenga sentido Por ejemplo, Rafael asumió que yo le había pedido una lima para uñas Cuando lo que yo en realidad quería era la fruta Tenemos para ustedes un par de nuevos ejemplos para que no queden dudas Si les digo que estoy sentado en el banco, esperando mi turno en el banco, ¿qué pensarían? Eso mismo, sería evidente que la palabra banco tiene diferentes significados Un mueble para sentarse y también la empresa dedicada a operaciones financieras La vez pasada, Don Carlos dijo que Andrea tiene un don para conducir porque le parece divertida Cosa que es verdad Pero en este caso, el término don se emplea como una forma de tratar a alguien con mucho respeto Don Carlos ¿Lo ven? Mientras que el segundo es utilizado para mencionar una habilidad o capacidad de hacer algo de una manera efectiva Por ejemplo, don para conducir Es muy anecdótico todo lo que puede suceder con las palabras homófonas No es lo mismo decir ojalá cobre el dinero de la apuesta con otro ejemplo El cobre es un elemento de la tabla periódica Ambos escriben igual Cobre Pero tienen diferente significado El primero es una conjugación del verbo cobrar Cobrar la apuesta Y el segundo se refiere al mineral O por ejemplo, con la palabra coma La coma es un signo de puntuación que separa elementos en una oración e indica una pausa breve Sumando a eso, hay otra coma La cual se refiere a la tercera persona del verbo comer Por ejemplo, ojalá Andrea coma toda su fruta para que esté con más energía ¿Lo ven? Coma y coma Fácil, ¿cierto? Fácilísimo Hasta una sílaba puede ser una palabra homófona En el sec de televisión hay una cámara que me gustaría manejar Este hay proviene del verbo haber Es empleado para expresar la existencia de una cosa o una obligación Como Hay que hacer la tarea Todo esto es distinto a ¡Ay, me torcí el pie! En este caso, el ¡ay! es una interjección en este caso en particular Una expresión o queja acerca de algo La persona lo dice porque se torció el pie y le causó una dolencia A mí se me ocurre otro ejemplo súper interesante El otro día mi mamá me dio una orden estricta ¡Vota esa bota vieja que estorbe en tu cuarto! Es obvio El término bota se emplea como una forma conjugada del verbo votar Y también como sustantivo referido al calzado Creo que este tema va quedando mucho más claro para todos Las palabras homónimas están por todos lados Estoy seguro de que si durante el día prestamos atención a las conversaciones que mantenemos Encontraremos muchos ejemplos más Amigos, para comprobar si estamos aprendiendo Debemos invitar a nuestra querida profesora Para que, una vez más, nos ponga a prueba Preparados para la última pregunta Nos volvemos a encontrar para ver qué tanto aprendieron sobre lo abordado en este último curso Así que, para ello, he preparado la siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes pares de palabras tienen una relación de homonimia? Alternativa A Vaya Del verbo ir Vaya Fruta Alternativa B Vacilo Del verbo vacilar Vacilo Bacteria Alternativa C Sobre Adverbio de lugar Sobre Sustantivo Viendo detenidamente cada una de las alternativas Me inclino por la letra C Pero, ¿qué opinas tú, Rafael? Pues, revisando la definición de homónimos Las palabras que encajan son las de la letra C Porque se escriben iguales, pero tienen significados diferentes Muy bien, chicos Veo que han entendido el tema de hoy de razonamiento verbal Así es, profesora ¡Excelente, amigos! Sí que hicimos un buen trabajo hoy Ahora vamos con el segmento ¡Nos comunicamos! ¿Qué tal, chicos? Les cuento que me siento más preparado porque aquí fusionamos la tecnología y comunicación Pero, tal y como lo habíamos dicho al principio Saldremos un poco de nuestras asignaturas para tocar un tema que podrá ser aplicado por ustedes a lo largo de sus vidas Así es, esta vez les hablaremos de algo que es muy común en nuestros días Como navegar en internet Conversar con nuestros amigos en línea Hacer las tareas Y divertirnos con los juegos virtuales Sin embargo, hay muchas reglas que debes conocer si eres de los que pasan tiempo en el mundo virtual ¿Quieres saber a qué me refiero? Entonces vamos a descubrirlo en la caja mágica de Tiempo para Aprender La netiqueta es el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios al comunicarse en la red Es decir, es la etiqueta del mundo virtual ¡Muy interesante! ¿Y ustedes creen que es necesario saber de esto? Pues sí, es muy importante tener en cuenta las reglas de la netiqueta Para evitar conflictos o desentendidos en la comunicación que tenemos con otras personas Por medio de distintas plataformas virtuales Así es, presten mucha atención La primera es tener buena educación Debemos medir lo que decimos y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten Recuerden siempre ser respetuosos Ya que al otro lado de la pantalla hay un ser humano La segunda regla que debemos tener en cuenta es reconocer en qué lugar del ciberespacio estamos Ya que en algunos sitios se observa la conducta Y algunas en las redes tienen ciertas normas Que por no leerlas podemos cometer un error Otra regla es respetar el tiempo de los demás Siempre ser claros, concisos y con la información necesaria La cuarta regla es la forma de escritura Siempre con buena ortografía, educación y sin molestar a nadie Y así pueden ir descubriendo más reglas de etiqueta Les aseguro que les ayudará muchísimo al desenvolverse en el ciberespacio Ahora vamos con el resumen del día Hoy en Tiempo para Aprender de Comunicación para Primero de Secundaria Aprendimos dentro del curso de Lenguaje Que el sentido se refiere al significado que adquiere una palabra o conjunto de palabras En función de la intención del hablante o del contexto en el que se emplea Por ejemplo, mientras que en muchos países de Latinoamérica la palabra fresa es solo una fruta En México, esa palabra también hace referencia a un estereotipo que responde a personas vanidosas o de familias adineradas En literatura, repasamos los tres géneros literarios El lírico, que está directamente vinculado al mundo de la poesía Y utiliza los versos para expresar sus emociones y sentimientos El épico narrativo, que está escrito en prosa por párrafos Y el autor, a través de sus líneas, nos cuenta una historia Y finalmente, el dramático o teatral Se escribe en diálogos pues la intención es que pueda ser representada frente a un público En razonamiento verbal, vimos las palabras homónimas Que son aquellas que se pronuncian o se escriben igual Pero tienen significados diferentes Uno de los ejemplos que vimos fue Lima y Lima Donde una es una fruta y lo otro es un objeto que se usa para limar cosas Incluso hubiésemos podido referirnos a Lima, la capital del Perú Lamentablemente, estamos llegando al final del programa He intentado aprovechar al máximo mi primera experiencia de participación aquí Debo decirles que me divertí mucho con ustedes Pero lo que más me gustó es que aprendimos bastante Me encanta ver como cada uno de nosotros esté satisfecho con lo aprendido Y estoy muy feliz de que te haya sumado al equipo Muchas gracias Rafael Sabes que también podemos ser equipo cuando nos preparamos para las evaluaciones del cole No olviden repasar sus apuntes y poner en práctica siempre todo lo aprendido durante el programa Pues va para ustedes con mucho cariño y esfuerzo Estén atentos a nuestras redes sociales Esperamos encontrarnos en otra edición de Tiempo para Aprender Para repasar nuevos temas de lenguaje, literatura y razonamiento verbal Recuerden que podemos seguir aprendiendo juntos aquí Por USMPTV, el primer canal educativo del Perú ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.